Los medicamentos que están haciendo falta ahorita son los antiripales, los antialérgicos y que con esto ha conllevado a que estemos súper que agotadas las farmacias. La situación cada día se pone más compleja. Para mi punto de vista, ni cuando estuvimos en pandemia fue tan así... ¿Se trató tan aguda? Sí, tan aguda, se está agotando mucho para complementar un poquito y hasta como chistoso. Uno va al hospital o al seguro, te regalan paracetamol. Por último, ni eso tenemos ya. No hay paracetamol. No hay paracetamol y eso, o sea, la situación cada día, vuelvo y repito, está muy compleja. Esperemos de que la empresa nos manifestó que va a llegar cierta cantidad de medicamentos, pero no tenemos todavía qué día nos llegue. Esto se relaciona a raíz del paro. Sí, exactamente. A raíz del paro quedamos totalmente desabastecidas las farmacias. Y por qué digo las farmacias, también las otras cadenas económicas, Cruz Azul, bueno, son farmacias que son grandes y eso ha conllevado, vuelvo repito, al desabastecimiento total de la medicación. ¿Cómo están haciendo ustedes con sus pacientes tratarlos de auxiliar en este caso? Estamos haciendo con lo poco o lo mucho con lo que se tiene para poder darle la prescripción, en este caso, poder dar las recomendaciones a nuestros clientes. Gracias. 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 Gracias.